... Nos vamos con la siguiente prueba que serán los 100 metros espalda varones en la categoría 15 años a menos. Tenemos los 8 mejores nadadores del estilo espalda de Sudamérica y tenemos 2 peruanos. Irán, por el carril 1, Joaquín Barraza de Perú. Por el 2, David Yerena de Ecuador. En el 3, Tomás Martínez de Argentina. Por el 4, lo hará Samuel López de Brasil. En el 5, Tomás Osorio de Colombia. En el 6, Riu Cristiano Unten de Perú. Por el 7, Irán Rafael Joachmin de Brasil. Y por el 8, Ignacio Saint-Uperi de Uruguay. Gracias. 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 Y va a haber partida de los 100 metros espalda. Categoría 15 a menos varones. Donde tendremos como favoritos a Samuel López por el 4 y a Tomás Osorio por el carril 5 de Brasil y Colombia, respectivamente. Y se dio la partida con muy buen pateo subacuático. Recordemos que eso es muy importante en todos los estilos. Salieron muy parejos el primer 25. Carril 4 con una pequeña ventaja sobre el carril 5. Y viene muy bien también Cristiano Untén de Perú por el carril 6. Vamos a ver cómo les va a nuestros nadadores de Perú. Y cómo termina la prueba que la va liderando Samuel López de Brasil por el carril 4. Viene seguido de Tomás Martínez de Argentina. Y la medalla de bronce está muy muy cerrada aún. Parece que será el carril 6. ¡Guau! ¿Qué tal llegada? Llegada de película, la verdad. Samuel López se queda con el oro por el carril 4. Iba él de Brasil con 58.01. Y hace récord de campeonato sudamericano. Nuevo récord de campeonato sudamericano con Samuel López. Que iba por el carril 4 de Brasil. La medalla de plata se queda con Tomás Martínez de Argentina. Y la medalla de bronce se queda con Ryu Untén de Perú. Venía bien, les dije. Dio la vuelta muy bien. Y se queda con Ryu Untén de Perú.